Pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia en esta rueda de prensa, donde daremos cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno. Y me acompañan el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, con objeto de informarles a todos ustedes sobre algunas cuestiones muy propias de esta época del año y, por tanto, hacer balance de lo que han sido estos últimos días en relación con los incendios forestales, por un lado, y con la situación del turismo y los alojamientos turísticos en esta época estival, por otro. Yo paso a un rápido análisis de lo que son los acuerdos del Consejo de Gobierno y luego estaremos a su disposición para todo aquello que estimen oportuno. En primer lugar, señalarles que el bloque fundamental de los acuerdos de este Consejo de Gobierno es en el ámbito económico, con varios acuerdos en materia económica, lo que refleja claramente la importancia que desde la Junta de Castellín otorgamos a los aspectos relativos al crecimiento económico y a la creación de empleo y a la calidad de vida de las personas de nuestra comunidad autónoma. El conjunto de las iniciativas para impulsar el desarrollo y la innovación empresarial asciende a cinco millones de euros en este Consejo de Gobierno. Hay un primer bloque de casi cuatro millones de euros para diversos proyectos empresariales de declaración de interés especial vinculados a proyectos estratégicos de I+, de Masí. En concreto, estamos hablando de 3,9 millones de euros que van a promover una inversión empresarial de casi 15 millones de euros y la creación de 158 puestos de trabajo. Les significo que, desde que comenzó esta legislatura, en Castilla y León, se han aprobado un total de 37 expedientes de planes estratégicos de I+, de Masí, con un importe de subvenciones próximo a los 25 millones de euros y con una inversión empresarial de 85 millones de euros. De esto forman parte los 3,9 millones de euros de subvención del día de hoy que generan casi 15 millones de euros de inversión. El primero de los proyectos es el de Ercha en Burgos. Estamos hablando de una empresa que está vinculada y pertenece al grupo Gestam que va a recibir una inversión de 1.749.000 euros para una inversión de casi 7,5 millones de euros. Es un proyecto que pretende impulsar soluciones innovadoras en relación con el aumento del peso que se deriva de la integración de las cajas de baterías en los vehículos. Y, por tanto, aquí hay cuatro ejes fundamentales de trabajo. En primer lugar, los sistemas de articulación. Segundo, los sistemas de retención. Tercero, los nuevos productos. Y cuarto, las bandejas de batería, que son las estructuras sobre las cuales se sustentarán las baterías en los vehículos eléctricos y que, lógicamente, tienen que tener una alta resistencia dado el peso de las baterías, pero, a la vez, un peso limitado porque en los vehículos eléctricos el peso determina fundamentalmente el consumo y la autonomía del mismo. Esto va a suponer una importante inversión en Imas de Masí, en la provincia de Burgos, como les he señalado. El segundo bloque es el que tiene que ver con la empresa Tresca Ingeniería, en este caso, en la provincia de León. La subvención asciende a 1.608.000 euros y la inversión de la empresa casi 5 millones de euros en ámbitos muy diversos, fundamentalmente relativos al hidrógeno verde, al aprovechamiento del carbono renovable, a los combustibles y productos energéticos verdes, fundamentalmente también en el ámbito de la economía circular. Aquí hablamos de seis proyectos empresariales. El primero, la creación de biometano. El segundo, proyectos para la creación de metanol verde. El tercero es un proyecto de producción de amoníaco verde. Y el cuarto, combustible aeronáutico sostenible. El quinto, la nueva producción y almacenamiento de energía eléctrica sostenible. Y el sexto, el biocarbon o biochar, a través de fuentes renovables. Y el tercero y último de esos proyectos de inversión empresariales que se apoyan en este Consejo de Gobierno, es el de Ornua, en Ávila. Recordarán ustedes que esta empresa tuvo un incendio, con el apoyo de la Junta de Castilla y León y otras administraciones, pudo recuperarse. Se mantiene nuestra comunidad autónoma y ahora presenta un importante proyecto en materia de innovación que implica una inversión para la empresa de 2,3 millones de euros y una ayuda de 527.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León. Se trata de atender a las nuevas tendencias de los mercados en relación con los productos lácteos y, por tanto, el desarrollo de un nuevo producto de queso de mozzarella de grasa vegetal, la mejora de sus propiedades órganoeléctricas, la eficiencia en la producción y el desarrollo de una nueva gama de quesos fundidos termoestables especializados para frituras sin rebozados, una nueva línea de quesos veganos que cumplen las características sensoriales del queso natural y la puesta en marcha del nuevo proceso de fabricación de tiras de queso para bordes de pizza. Estamos hablando de la creación de 10 puestos de trabajo y una inversión asociada que llevaría en su conjunto unas líneas de fabricación que permitirían generar en el futuro 50 empleos. Como les digo, desde que comenzó la legislatura, 37 de estos proyectos se han financiado por parte de la Junta de Castilla y León con una subvención próxima a los 25 millones de euros y una inversión general de carácter empresarial de 85 millones de euros. Un segundo bloque en este ámbito económico es el que tiene que ver con ayudas, en este caso para financiar las actuaciones previstas en el plan Soria Conectada y Saludable. Allí se incorporaba un eje que eran dos millones de euros para el fondo de inversión Soria Futuro, la sociedad Soria Futuro. Un millón de euros se otorgó en algún consejo de gobierno precedente y el millón restante se otorga hoy. Por tanto, hemos cumplido al 100% ese proyecto dentro de ese plan Soria, por el cual la Junta aporta dos millones de euros a la sociedad Soria Futuro. En esta sociedad, Caja Rural de Soria dispone del 51% del capital. La Junta de Castilla y León, a través del Instituto de Competitividad Empresarial, tiene un 34,4% y la Diputación Provincial de Soria el 14,6% restante. A través de este proyecto, con este millón de euros, se van a generar inversiones por un importe de 8 millones de euros de ámbito empresarial, la creación de 80 puestos de trabajo, y son proyectos empresariales que van a contribuir a mejorar la actividad económica en Soria. Estamos hablando, en este caso, de esta sociedad Soria Futuro, que tiene como objetivo el apoyo financiero a proyectos empresariales, el capital riesgo y la participación a través de créditos participativos. Señalarles, por último, un conjunto de ayudas de 183.000 euros para clústeres o asociaciones empresariales de nuestra comunidad autónoma en diversos ámbitos, fundamentalmente cinco clústeres. El clúster fácil, que es el clúster de la automoción y la movilidad en Castilla y León. El clúster AEI, que es el de la ciberseguridad. Castilla y León es la referencia española en materia de ciberseguridad. El clúster SIBI, que es sobre soluciones innovadoras para la vida independiente, que va a permitir elaborar el plan estratégico del Hub de Innovación en Zamora. Y, finalmente, el clúster AIC, que es el relativo a las empresas vinculadas al Habitat, que es este clúster incorporado en total de 140 socios. Y, por último, el clúster Foray, que es un clúster centrado en el mundo de la optomología y las ciencias de la visión, y que está formado en este caso por 21 empresas. Por tanto, estamos hablando de un conjunto de acuerdos del Consejo de Gobierno en el ámbito económico, que reflejan el interés que tenemos por este ámbito. En estas semanas que llevamos en el mes de agosto, hemos tenido algunos datos económicos que, si bien llaman a la prudencia y, por tanto, a tener en consideración el apoyo a las dificultades que están pasando muchas personas de Castilla y León, no nos pueden hacer olvidar el hecho de que nuestra comunidad autónoma ocupa algún lugar destacado respecto de la situación económica dentro del contexto nacional, con los datos que hemos venido conociendo. Hemos conocido en este mismo mes los datos relativos a las exportaciones. En el primer semestre de este año 2023, Castilla y León es la comunidad autónoma con más crecimiento de las exportaciones, una subida del 15% frente a la media española, que está por debajo del 5%. Tenemos un superávit comercial de casi 1.200 millones de euros, cuando el déficit comercial de España es más de 16.000 millones de euros. En la producción industrial, la nuestra es la tercera comunidad autónoma con mayor crecimiento del índice de producción industrial, con una subida del 6,4% frente a una media nacional del 0,2%. En empleo, comparando los datos del paro registrado conocidos en el mes de julio y que se hicieron públicos ya en el mes de agosto, pues en el ámbito intraanual Castilla y León creció el 9,1% frente al 7,1% de la media española. Estamos también entre las comunidades autónomas con mayor crecimiento del empleo, con menor tasa de paro. Y, por último, en el índice de precios al consumo, la nuestra es una también de las comunidades con menor inflación. En este momento, la tasa de inflación interanual de Castilla y León está en el 1,9%, que es cuatro décimas por debajo de la media nacional del 2,3%. Si bien, como les digo, queremos seguir insistiendo en la prudencia de estos datos, en saber que hay muchas personas que tienen dificultades y muchos problemas, que nos equivocaríamos si pensáramos que no hay problemas económicos para muchas familias, para muchos ciudadanos, para muchas empresas, pero esto no nos hace olvidar que esta es la comunidad donde más crecen las exportaciones, la tercera comunidad donde más crece la producción industrial, una comunidad donde está bajando el paro a mayor ritmo que la media española y una comunidad donde la tasa de inflación es claramente inferior, en términos interanuales, a la media del contexto nacional. En otro ámbito de actuaciones, se aumenta, ya hablando de medioambiente, la flota de vehículos de la Agencia de Protección Civil, con diez nuevos todoterrenos, con un importe de inversión de 422.000 euros y financiados con fondos FEDER, RIAD, JU y, por tanto, fondos europeos. Van a participar en diversas actuaciones, incluidos los incendios, y, por tanto, mejoran la capacitación de las agrupaciones y asociaciones para atender situaciones de emergencia, de evacuación, el albergue o confinamiento de la población o la realización de ejercicios, simulacros, operativos, preventivos o acciones formativas. En este mismo ámbito medioambiental, se aprueba la ampliación de las instalaciones de la empresa Productos Cárnicos Ovino Moralejo Selección en Arcenillas Zamora. El decreto por el que se aprueba el proyecto regional permite considerar la actividad como estratégica y de interés general para la comunidad y, por tanto, la tramitación de este plan estratégico que permite mantener los 300 empleos de la empresa y más de 750 empleos indirectos. Esta ampliación permite pasar de 7.300 metros cuadrados a 25.000 metros cuadrados. Como acompaña el consejero, si hubiera alguna pregunta en relación con este asunto, pues, lógicamente, estaría él en mejores condiciones que yo de poderles explicar. Se mejoran el sistema de interoperatividad de las bases de datos de la Administración autonómica mediante la compra de nuevas licencias de software para la plataforma online, financiado también, en este caso, con fondos europeos, 350.000 euros de los fondos REAC-EU, 260.000 euros para el nuevo dispositivo físico de alto rendimiento en los sistemas de seguridad y almacenamiento de datos, también, en este caso, fondos europeos. La Gerencia Regional de Salud establece por decreto la nueva política de seguridad en información y protección de datos en una materia tan sensible como es el sistema de salud, de cara a este organismo autónomo, medio millón de euros para la adquisición de vacunas gripales pediátricas, son 25.000 dosis para niños entre 24 y 59 meses de edad, significarles como principal novedad que habrá vacunas intranasales que serán de usos en niños entre 24 y 59 meses de edad y que se dirigen de una forma más directa hacia el virus. El vigente calendario de vacunaciones incorpora un conjunto de novedades con una inversión, como ustedes saben, de más de 34 millones de euros y un incremento de fondos del 53%. Incluye, por ejemplo, como principales novedades, la vacuna frente al Sperzóster para personas de más de 65 años, la vacuna del virus del papiloma humanos para varones y la vacuna de la gripe pediátrica para los niños de entre 6 y 59 meses. Destinamos 950.000 euros a suministros y obras en centros sanitarios de León y Valladolid y 276.000 euros para instalar en Segovia puntos de recarga de vehículos eléctricos en varios centros de SACIL, en este caso en el Hospital General de Segovia, el Centro de Salud Segovia III y el Centro de Salud de Cantalejo, todos ellos dependientes del ámbito sanitario. Todo ello también a su vez financiados con mecanismo de recuperación y resiliencia y con fondos estructurales europeos que permite el desarrollo de la movilidad sostenible y conectada, dando cobertura a los vehículos eléctricos e híbridos enchufables en estas instalaciones de ámbito sanitario. En el ámbito de sanidad también 210.000 euros para 1.500 resonancias magnéticas en el área de salud de Zamora, con el objetivo de reducir la lista de espera tras la pandemia. Ya en el ámbito de educación, 4,2 millones de euros para suministro de gas natural en diversos centros educativos de Castilla y León para el próximo ejercicio y 450.000 euros para contratar la obra de refuerzo de la estructura de forjados en el Instituto de Educación Secundaria Duque de Alburquerque de Cuellar, en Segovia. Estamos hablando de mejorar las instalaciones de un centro que está ubicado en un castillo que tiene la calificación de bien de interés cultural y, por tanto, además de mejorar la instalación de este centro educativo, se mejora este bien de interés cultural. Y significarles finalmente, y ya por terminar en el ámbito ya de nombramientos y ceses, la renuncia a petición propia de Montserrat Lluís Serret como directora general de Coordinación e Interacción Social. Es una renuncia a petición propia. Desde la Junta de Castilla y León le agradecemos los servicios prestados, que han sido muchos y muy importantes a esta comunidad autónoma y le deseamos la mayor de las suertes y la mayor de las fortunas, como aseguro que será dado su prestigio y su formación y cualificación profesional en sus nuevas tareas profesionales y políticas que asumirá en el futuro. Y, sin más, pues cedo la palabra a los dos consejeros que me acompañan para estas cuestiones tan de interés informativo durante estas semanas estivales. Comenzamos, si les parece, por el consejero de Medio Ambiente, que está a mi derecha, y concluiremos por el consejero de Cultura. Muchas gracias, portavoz, consejeros. Bueno, lo primero, antes de dar una información sobre el estado de la época de alta de riesgo de incendios, a medio verano, prácticamente, la solidaridad de la Junta de Castilla y León con Tenerife, con la comunidad canaria y con el incendio que están sufriendo, del que deseamos su propia estabilización y su inmediato control y que sea sin daños personales algo que ya hemos trasladado y que, por lo tanto, pues bueno, repito, estamos con ellos, ¿no?, porque conocemos perfectamente qué supone este tipo de situaciones tan desastrosas. En segundo lugar, decir que hoy en el Boletín Nacional de Castilla y León se publica una resolución declarando una situación de alerta de incendios por riesgo meteorológico para los próximos días, para los días 21, hoy, 22 y 23 de agosto, a raíz de las previsiones de AEMED de altas temperaturas, tanto diurnas como nocturnas, y el incremento que puede suponer de fuegos que puedan tener un carácter convectivo y que, por lo tanto, puedan ser grandes incendios, hace que se emita esta resolución, que conlleva una serie de limitaciones, limitaciones en el uso del fuego, no es posible encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, en zonas recreativas, de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello, limitación de barbacoas en espacios abiertos, incluidas aquellas que estuvieran autorizadas. Queda, por tanto, suspendida esa autorización. Cualquier uso del fuego también afecta a la pirotecnia, afecta a vehículos de trabajo en el monte, que no sean de emergencias, y afecta, por tanto, a una serie de aspectos que vienen en la resolución publicada hoy en el Boletín Nacional de Castilla y León, y que, bueno, nos permite también, y aprovecho y agradezco el estar en la rueda de prensa, para pedir a la ciudadanía durante esto, siempre, pero especialmente estos días, una especial precaución y responsabilidad en el uso del monte, en el uso público de nuestros bosques, y que se atengan a estas limitaciones establecidas y publicadas en la resolución que aparece hoy en el Boletín Nacional de Castilla y León. Estamos avanzado ya agosto, ya pasada la mitad de agosto. Ahora mismo, y partiendo del 1 de enero, desde el 1 de enero hasta este fin de semana pasado, hemos tenido en Castilla y León 796 incendios forestales, 796. Y hemos tenido también otras intervenciones del operativo, no solo para extinguir estos 796, sino también por otras 393 intervenciones en incendios que no son forestales, que son, bueno, responsabilidad de otras Administraciones, hablamos de incendios agrícolas, periurbanos, que también interviene el operativo cuando es necesario en los mismos. Por lo tanto, estamos hablando de en torno a 1.189 incendios entre forestales y no forestales. Respecto a los forestales, es un 25% menos de la media de los 10 años, que está en torno a 1.028 incendios forestales a estas fechas, llevamos un 25% menos. Y respecto a la superficie afectada, tenemos que como superficie forestal, y aquí incluye la arbolada y la no arbolada, el matorral, el monte bajo, todo tipo de sebes y de otra maleza, ahora mismo este año, en lo que llevamos desde el 1 de enero hasta este fin de semana, han sido 2.693,81 hectáreas, la media del decenio son 15.482, por lo tanto, llevamos un 83% menos. Respecto a la superficie arbolada, que es la más importante, llevamos en este periodo de tiempo en torno a 450 hectáreas afectadas, cuando la media del decenio está en 5.679, es decir, estamos hablando, por lo tanto, de un noventa y tantos, 92% menos que la media de los 10 años. Importante la cifra de conatos, que mide la eficacia de un operativo, la media de los 10 años estaba en 67% de conatos, es decir, incendios que no superan la hectárea por la rápida intervención del operativo. Pues bien, en este periodo, desde el 1 de enero a donde estamos, estamos hablando un 82% de conatos de los incendios forestales ocurridos. Lógicamente, estamos todavía con mucho verano por delante. Estamos con un avance en la sequedad de la vegetación, porque no llueve, con lo cual, el riesgo de incendios forestales se va incrementando a medida que pasa el tiempo. Tenemos ahora cuatro días de riesgo muy alto y que puede originar esos incendios de naturaleza convectiva. Recordemos lo que está pasando entre el NIFE y lo que hemos pasado nosotros el año pasado. Por lo tanto, recomendamos la máxima precaución, el máximo compromiso de todos para evitar que sea así. El operativo de Castilla y León ha intervenido en otros incendios forestales fuera de la comunidad. A esta fecha, hemos intervenido en 21 ocasiones fuera de Castilla y León, ocho en Cantabria, una en Castilla-La Mancha, cuatro en Extremadura, dos en Galicia, una en Madrid y cinco en Portugal. Especialmente en Portugal, con una importante dotación de medios en ese incendio que amenazaba entrar a Castilla y León por Zamora en la zona de la Tedo y que, bueno, logramos entre los medios españoles y los medios portugueses dejar a un kilómetro de la frontera de España, de Castilla y León y de Zamora. Llevamos a estas alturas cinco alertas de Infocal. Hoy hemos publicado la quinta con numerosos también avisos internos de especial servicio en situaciones cuando son complejas sin llegar a esa situación de alerta. Nada más, simplemente recordar y terminar diciendo que estas cifras no conllevan ningún tipo de triunfalismo, que hay que ser muy responsables y que pueden cambiar en cualquier momento en consecuencia ese mensaje de prudencia. Quiero empezar felicitando a la Selección Española de Fútbol de Mujeres que ayer estuvo ese éxito verdaderamente memorable e histórico. Mi satisfacción es grande. Yo soy seguidor del fútbol femenino y ayer vi cosas que no suelo ver en los pocos partidos que veo masculinos que me gustaron mucho. En cualquier caso, nuestra felicitación, la mía personal y la de toda la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. A continuación, voy a hablar sobre los datos de turismo y también quería referirme a la pirámide de los italianos porque acabó ya el periodo de alegaciones. Y, por supuesto, estaré a su disposición después para cualquier otra cuestión. El turismo. Vamos a ver. Los viajeros, nosotros establecemos la comparación, aquí no nos tendemos trampas que serían sencillas si nos comparásemos con el año inmediatamente anterior, que han sido años por razones obvias complicados. Nosotros las comparaciones las establecemos con el 2019, que es el año el mejor de la serie histórica, que tenía los mejores datos de la serie histórica hasta ahora. Los viajeros, durante el mes de julio de este año, del 23, han experimentado un crecimiento de un 4,24% respecto al mismo mes, insisto, del año 2019. Y, por su parte, las pernostaciones también han aumentado un 2,21% respecto a 22% y un 9,3% respecto a 2019. De manera que los datos del turismo en Castilla y León son datos muy estimulantes. Luego explico por qué utilizo este calificativo. También estos datos, pues, lógicamente, repercuten en el empleo y se ha pasado de 78.501 afiliados en julio del 22 a 79.014 afiliados en julio del 23, lo que supone 513 afiliados más. Yo decía que son datos muy estimulantes. Nosotros, cuando llegamos a la consejería, heredamos una situación que nos parecía necesario superar. Había mucho turista que llegaba a Castilla y León que veía una iglesia y después se marchaba. Y nosotros queríamos acabar con ese turismo. Para acabar con ese turismo, pues, lógicamente, había que trazar un plan y había que desarrollar una estrategia. Nosotros hemos apostado por el turismo cultural. En Castilla y León hay 500 castillos, fortalezas, opidum, atalayas, hay 406 monasterios que digo una vez más que estaban sin contar hasta que nosotros los contamos, 130 localidades cuyo casco urbano tiene declaración de monumento histórico-artístico y hay 8 patrimonios de la humanidad que es un tesoro que casi nadie tiene. Fuera de Castilla y León casi nadie tiene. La Toscana, lo digo siempre, tiene 6 declaraciones de patrimonio de este tipo y Andalucía tiene 7. Nosotros tenemos 8 y además 8 que no son precisamente menores. tres yacimientos arqueológicos de importancia universal, Atapuerca, Las Médulas y Siela Verde, nada menos que tres cascos históricos, tres ciudades, Ávila, Segovia y Salamanca, el conjunto Catedralicio de Burgos y el Camino de Santiago. El Camino de Santiago en Castilla y León son 380 kilómetros, son el 60% del recorrido total del camino. Bueno, pues nosotros insistimos en el turismo cultural, en el turismo enogastronómico y en el turismo de naturaleza y esta insistencia nos ha dado muy buenos resultados porque nuestras rutas del vino son las más visitadas de España y además ese turismo es el que mayor gasto económico genera. Es decir, queríamos acabar y creo que estamos acabando con el turismo de visita fugaz para desarrollar un turismo de experiencias acentuando mucho la oferta complementaria. Esto es fundamental para que haya un desarrollo óptimo cultural y económico del turismo. Insisto, esto responde a una estrategia en la que estamos insistiendo mucho en la formación turística. El turismo es un sector muy exigente y hay que contar con profesionales preparados y para eso hay que fomentar esa formación. Hacemos un del turismo cultural y del turismo enogastronómico son el eje fundamental de la promoción exterior a tres años. Estamos desarrollando un plan de promoción exterior con mucha incidencia en Brasil y en Estados Unidos. ¿Por qué en Brasil y en Estados Unidos? Porque los datos que tenemos por ejemplo del camino de Santiago nos dice que son mayoría los visitantes los peregrinos que hacen el camino de Estados Unidos y de Brasil y de México. Estamos fomentando la gestión de los destinos turísticos, la calidad de la oferta complementaria, estamos avanzando mucho en la digitalización de las tecnologías y nuestro plan estratégico contempla un reto tan importante como el de la modernización de nuestra normativa turística. La ley de turismo que tenemos data de 2010, bueno, hay leyes en España que son muy viejas y que tienen cierta salud, pero es que el turismo es un sector muy dinámico y en estos últimos años el turismo ha cambiado mucho. Entonces, tenemos que ir a una nueva ley, pero antes de llegar a esa ley, pues las cosas tienen sus pasos, estamos trabajando en los decretos sectoriales, en la normativa sectorial, en la formación y en acabar con el intrusismo entre los guías, por ejemplo, y cuando hayamos desarrollado todos estos decretos sectoriales, abordaremos que estamos ya trabajando en ello la ley. Yo creo que es un proceso que vamos a poder culminar con solvencia. También estamos trabajando en las viviendas de usos turísticos, que saben ustedes que es un sector que plantea muchos problemas, pero plantea muchos problemas a partir de un crecimiento, es decir, lo que no se puede es ir contra la realidad. Las viviendas de uso turístico han aumentado un 40%, han aumentado un 40%, y ese es un dato innegable. Aquí hay que trabajar, el sector hay que ordenarle, pero ese sector hay que asumirle y hay que potenciarle. Y obviamente también estamos trabajando en el turismo rural, ahora vamos a desarrollar unas líneas de concurrencia competitiva que llegan a 250.000 euros por proyecto. Me estoy refiriendo fundamentalmente a las posadas, a las casas y a los hoteles. Bueno, yo creo que es un sector que se está desarrollando, vuelvo a decirlo, de una manera muy estimulante. Yo creo que nuestra estrategia está consiguiendo los logros que habíamos planificado y lo más importante de este crecimiento desde mi punto de vista lo más importante es que no es un crecimiento episodico. Desde hace siete meses nosotros vivimos un crecimiento sostenido y desde hace siete meses el turismo en Castilla y León crece y ese crecimiento se sostiene y estos datos incluso espectaculares si se pueden calificar así, a mí saben que no me gusta utilizar este tipo de calificativos. Vuelvo a estimulantes, estos datos tan estimulantes del verano son la continuación de esa curva que ya veníamos observando. Respecto a la pirámide de los italianos terminó ya el plazo de alegaciones. Hemos recibido cinco peticiones. Ahora, hay un plazo de veinticuatro meses para resolver que cuenta a partir de la incoación del veintiuno de febrero del veintitrés. No vamos a votar este plazo de los veinticuatro meses. La vamos a resolver muchísimo antes. De estos cinco documentos que hemos recibido, tres son favorables, tres son muy favorables. Uno viene firmado por Roberto, por el senador, por un senador de hermanos italianos compartido con la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces. Otro es de un particular que es un informe muy interesante porque nos añade fotos que no teníamos y otro que también es muy favorable a la incoación del BID es del Grupo Político de Ciudadanos del Ayuntamiento del Valle de Valdebezana. Es un documento verdaderamente muy bien articulado. Contra la declaración del BID solo hay en realidad un documento de un particular que simplemente una manifestación son dos líneas diciendo que le parece que por estas razones o sin razones debe derribarse. Y después recibimos un documento del Gobierno de España del Ministerio de Presidencia que está lógicamente firmado por el secretario del Departamento de Memoria Histórica que que no se opone a la declaración de BID le cito textualmente el último párrafo es un documento evidentemente que está a su disposición en el viene a decirnos que no a efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior concurrirán razones artísticas cuando se trate de elementos de singular valor artístico que formen parte de un bien integrante del patrimonio histórico español y dice que no se opone a esas razones y únicamente nos plantea dos cuestiones una hay que aclarar la titularidad del bien quien es el propietario del bien yo tengo una opinión pero esto habrá que aclararlo con todos los pronunciamientos legales quien es el propietario del bien y una segunda aclaración nos pide sobre el destino final el destino al que se dedicará la pirámide de los italianos una vez que se ha declarado VIT pero no hay una oposición a la declaración de VIT lo quiere decir que nuestro expediente ha sido ha sido valorado yo cuando hicimos el expediente creo que lo hicimos con muchísimas con muchísima solvencia lo dije lo dije todos los expedientes que tramitemos en esta cuestión y en cualquier otra cuestión van a estar exhaustivamente razonados y esta es la esta es la conclusión ya les decía que lo firma don Fernando Martínez López secretario de Estado de Memoria Democrática en este sentido y sin perjuicio de las acciones que pudieran corresponder tras aclarar la titularidad del bien esta secretaría de Estado no tiene ninguna objeción a que se declare el estatuto de protección que pudiera corresponder al inmueble pero si tiene la obligación de alegar que el artículo 36 de la ley de la memoria democrática establece que en caso de que concurran razones artísticas o artitectónicas que obliguen al mantenimiento de elementos contrarios a la memoria democrática habrá de incorporarse una mención orientada a la reinterpretación de dicho elemento conforme a la memoria democrática y esto es por mi parte todo muchas gracias a los consejeros estamos a su disposición por si desean oportuno realizar cualquier pregunta en relación con estas cuestiones sobre cualquier otra que resulte de su interés sí en primer lugar consejero bueno si nos podría repetir la última frase de esta de esta alegación que había comentado del ministerio luego por otro lado no sé con la cuestión del plan estratégico precisamente hablaba de las viviendas de uso turístico se está detectando en determinados países como Estados Unidos que existe una burbuja con este tema y que está empezando a desinflarse no sé si esta cuestión la están teniendo en cuenta y luego para el portavoz quería saber si nos podía hacer una valoración de las declaraciones realizadas por la ministra de Hacienda en las que comentaba que que bueno que la la cuestión de la reforma de la financiación autonómica era una cuestión de urgencia y que debía entrar dentro de las negociaciones para la formación del nuevo gobierno e incluso la apertura de la condonación de la deuda no sé qué valoración hacen desde la junta muchas gracias con los apartamentos de uso turístico mire nosotros es una silla de identidad nuestra todo todo lo que hacemos y todas las disposiciones que formalizamos es después de un diálogo amplio un diálogo amplio y un diálogo abierto y un diálogo sin limitaciones con los agentes implicados lo dije al comienzo toda la cuestión de los apartamentos de uso turístico pues claro que tiene problemas pero tiene una realidad que no se puede objetar y estamos en esa conversación estamos en esa conversación con los agentes y cuando esa esa conversación ese diálogo llega a algunas conclusiones pues lógicamente las las comunicaremos pero las negociaciones no se retransmiten las negociaciones se hacen y se hacen con toda franqueza como estamos haciendo esta y como hemos hecho todas las alegaciones del ministerio de presidencia del ministerio de presidencia relaciones con las cortes y memoria democrática mire alegaciones primera en opinión de esta secretaría de estado ha de determinarse la titularidad del inmueble como condición insoslayable para seguir adelante con el procedimiento de declaración bueno pues habrá que determinar la titularidad del inmueble yo creo que la titularidad yo la tengo clara la titularidad del inmueble pero hay que hay que poner esto por por escrito para esta secretaría de estado la declaración de incoación carece de algunos principios esenciales en una declaración de bien de interés cultural como son la determinación de la titularidad del bien que señalará la administración competente para realizar dicha declaración y el uso que se pretende dar según se detalla a continuación es una cuestión distinta una cosa es declarar a un a un edificio y otra definir la la utilidad que se le va a dar son cosas distintas y aquí lo que se nos dice es que tenemos que aclarar la titularidad y que hay que abordar la cuestión del uso que se le pretende dar conforme a la ordenación vigente pues es evidente es evidente nosotros vamos a respetar todas las vamos a respetar todas las leyes pero son cosas distintas aquí no hay me parece a mí en fin la resolución de incoación no hace referencia ni al propietario ni al poseedor del inmueble el informe y sigue después bueno le leí el párrafo le leí el párrafo final se lo vuelvo a repetir que es muy explícito esta secretaría de estado no tiene ninguna objeción a que se declare el estatuto de protección que pudiera corresponder al inmueble pero si tiene la obligación de alegar y vuelve con lo mismo con la titularidad y con el uso y con la necesidad de reinterpretar el edificio conforme al artículo 36 de la ley de memoria democrática bien nosotros lo que hemos encuado es el expediente de declaración de BIT y ahí no hay objeciones sobre las otras cuestiones que usted plantea en relación con las declaraciones de la ministra de la hacienda en funciones entiendo que se refiere a tres aspectos en primer lugar el hecho de que manifieste que es urgente reformar el sistema de financiación autonómica nosotros venimos insistiendo ya mucho tiempo en este ámbito el modelo de financiación autonómica data del año 2009 fue pactado por el presidente Rodríguez Zapatero con Esquerra Republicana de Cataluña sin escuchar la opinión del resto de comunidades autónomas y hace ya tiempo que perdió su vigencia y no respondía claramente a los intereses de nuestra comunidad autónoma y por tanto sobre la urgencia de modificar este modelo nosotros sí que veníamos insistiendo en diversas ocasiones lo hemos manifestado aquí por carta yo mismo se lo comuniqué a la propia ministra en cualquier proceso de este ámbito cuando se debatió y también en el seno del propio Consejo de Política Fiscal y Financiera es urgente modificar el modelo tener en cuenta algunas variables que determinan incrementos de coste fundamentales hoy hablábamos del tema de incendios pues es muy evidente que este es un coste que ha venido a más y que es un coste que tiene mucho que ver con la superficie forestal con la superficie de cada comunidad autónoma y por tanto este tipo de variables vinculadas al territorio y a la demografía tienen que adquirir mayor relevancia en el modelo de financiación de las comunidades autónomas yo sí pienso como piensa la ministra que es urgente modificarlo nosotros lo hemos pensado siempre no porque ahora la ministra tenga prisa es más urgente de lo que era hace solo un año la segunda de las cuestiones que usted planteaba es que señala usted que la ministra en funciones señala que esta negociación tiene que entrar en la conformación y en la negociación para el nuevo gobierno nosotros aquí nos basamos en los acuerdos que hemos alcanzado en las cortes de Castilla y León con los distintos grupos políticos y también en la declaración de Santiago de Compostela que acordamos ocho de las 17 comunidades autónomas de España y que pedíamos no que este asunto tan importante fuera objeto de negociación en el ámbito de la conformación de un gobierno sino que fuera objeto de negociación multilateral es decir con la participación de todas las comunidades autónomas sin exclusión de ninguna y por tanto no nos parece que un tema que es muy importante porque es hablar de la financiación de la sanidad de la educación y de los servicios sociales tenga que ser el pago de un precio político para conformar un gobierno tiene que ser objeto de un acuerdo para financiar unos servicios públicos esenciales y tiene que ser objeto de una negociación con todas las comunidades autónomas sin exclusión en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en condiciones de igualdad entre todas las comunidades autónomas y el tercero de los aspectos que recuerdo que usted me hacía referencia en su pregunta es el que opinamos sobre el tema de la supuesta condonación de la deuda aquí si el gobierno en funciones plantea la aportación de una serie de recursos a las comunidades autónomas para rebajar deuda estos recursos tienen que distribuirse con criterios objetivos en plano de igualdad una serie de criterios objetivos los que fuesen los que se acordaran en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y si esta aportación de recursos a las comunidades autónomas se vincula a la reducción de deuda por parte de las comunidades autónomas nosotros los recursos que recibiera Castilla y León los que nos correspondieran el clave de igualdad pues los destinaríamos a esa reducción de la deuda lo que no tiene ningún sentido es que estos recursos se distribuyan de forma desigual de forma no objetiva y dirigida solo a algunas comunidades autónomas o en mayor cantidad a algunas comunidades autónomas que otras simplemente por el hecho de que esas comunidades autónomas su voto sea más necesario de algunos partidos políticos independentistas para poder conformar un gobierno en el conjunto de España esto no nos parece que sería el criterio adecuado nosotros somos partidarios de la igualdad de la igualdad entre todas las comunidades autónomas todos los ciudadanos pagan sus impuestos y todos los ciudadanos tienen derecho a recibir una financiación para los servicios públicos y unos servicios públicos de calidad en condiciones de igualdad nosotros que defendemos la igualdad entre todos los españoles nos oponemos a que la negociación de la deuda en el seno de la conformación de un gobierno sea el pago de un precio político para crear desigualdades asimetrías o desequilibrios si al final el gobierno cree que tiene que hacer una aportación económica para reducir la deuda de las comunidades autónomas pues esta aportación económica tiene que distribuirse con criterios objetivos con criterios de equidad con criterios de igualdad y si se cree que esta cantidad tiene que ir destinada a bajar la deuda pues la cantidad que en esos criterios objetivos nos correspondiera a Castilla y León la destinaríamos efectivamente a bajar esta deuda por tanto ante sus tres preguntas nosotros sí creemos que modificar el sistema de financiación es urgente pero no es más urgente hoy de lo que lo era estos últimos años que esto no debe entrar en la negociación de un nuevo gobierno sino que tiene que entrar en la negociación en condiciones de igualdad de todas las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y por último que cualquier aportación económica para las comunidades autónomas para reducir deuda tiene que distribuirse con criterios objetivos claros pactados negociados con todos en condiciones de igualdad y por tanto sin crear desequilibrios y ventajas de unas comunidades autónomas respecto de otras Hola, buenos días dos cuestiones para el consejero de Cultura habla consejero de que de un destino final para esa pirámide que usted la sabe si nos puede decir que que tiene pensado la Junta o la Consejería para esto y también que nos contara un poco en qué situación se encuentra el otro monumento BIC que no se presentaron hace unos meses creo que era el Águila de Sagardía en qué situación se encuentra en estos momentos y para una pregunta también para el consejero Carriedo que nos cuente un poco cómo ha sido este primer toma de contacto después de las vacaciones en el Consejo de Gobierno que han tenido y la celebración y que se ha valorado después de los resultados de las elecciones la relación con el socio de gobierno que nos puede contar muchas gracias Sí, respecto a la primera cuestión pues es evidente que tendremos que hablar en su momento la verdad que tomar una decisión consensuada con los ayuntamientos con los ayuntamientos de la zona ahora estamos en otra fase estamos en la declaración de BIC cuando haya que asignarle un uso pues procederemos a esa en este momento no está contemplada esa situación todavía porque no tiene sentido lo primero es que resolvamos esta cuestión respecto a al otro a la otra construcción que usted se ha referido está en fase de estudio es decir están haciéndose y están recibiéndose los informes pertinentes cuando los tengamos tomaremos una una decisión bajada insisto en los en los estudios yo es una cuestión que subrayé desde el principio yo no creo en las decisiones que se toman ocurrencial ni subjetivamente creo en las decisiones que están basadas en informes en informes de quién de quienes saben en informes de quienes saben pues sobre el asunto que usted me plantea la valoración después de las elecciones nosotros ya tuvimos un consejo de gobierno si ustedes recuerdan después de las elecciones y siempre lo dijimos que respetamos el resultado electoral la votación que realizaron el conjunto de los ciudadanos ahora toca conformar gobierno me preguntaron ustedes cómo queríamos que fuera este gobierno pues queríamos que fuera un gobierno que generara estabilidad y que generara igualdad entre todos los españoles independientemente de su lugar de residencia ahora corresponde lógicamente el trabajo al ámbito nacional ahora se hacen las consultas por parte del jefe del estado y nosotros respetamos ese procedimiento y no hicimos entonces la valoración del resultado electoral porque corresponde a los partidos políticos no lo hacemos en este momento me dice usted cómo ha sido esta toma de contacto estamos en contacto permanente aunque no ha habido reuniones del consejo de gobierno pero sí contacto permanente de los diferentes miembros del consejo de gobierno los asuntos que nos han preocupado e interesado aquí tienen algunos resultados de trabajo que hemos venido haciendo todo este tiempo y que nos va a llevar a que en este mes de agosto tengamos tres reuniones del consejo de gobierno de Castilla y León tendremos este próximo jueves y el día 31 de agosto también y por tanto nosotros estamos en la idea muy importante de que si el gobierno de Castilla y León funciona Castilla y León funciona y por tanto nuestra labor es dar funcionamiento al gobierno de Castilla y León esta es la tarea que nos implica la que hemos hecho hoy esta mañana y la que veremos haciendo estos días presentando estos datos de nuevos acuerdos en el ámbito del seno del consejo de gobierno el balance en materia económica en materia de turismo en materia del operativo de extinción de incendios y que cuando decimos que si el gobierno de Castilla y León funciona Castilla y León funciona es porque por tanto es muy importante mejorar los servicios públicos el ámbito que hemos hecho de la extensión de la educación de dos a tres años el poner en marcha este cheque nacimiento las ayudas a la hipoteca nos permite ayudar a muchas personas que tienen especiales dificultades y al final ahí se ven los resultados como hoy mismo les veníamos manifestando en nuestra comunidad pues ocupa un lugar ciertamente ventajoso en el contexto nacional en términos de calidad de los servicios públicos en términos de menor tasa de paro en términos de menor nivel de impuestos y en términos de menor endeudamiento esa es la tarea que tenemos por delante precisamente pues si hablamos de algunos de estos datos y a título de ejemplo porque tampoco yo quisiera extenderme mucho sobre ellos pues en relación con este cheque o bono nacimiento pues los bonos concedidos a día de hoy en Castilla y León ascienden ya a 4.024 por un importe de 6.660.500 euros este es un tema que es un ejemplo de esta idea que tenemos como gobierno de Castilla y León que sea un gobierno útil para la gente que sea un gobierno que mejore la calidad de vida de las personas de Castilla y León esta es la vocación con la que nos hemos reunido hoy con la que nos volveremos a reunir hasta tres veces como consejo de gobierno en este mes de agosto esta es la tarea que tenemos por delante la que dio lugar a constituir el gobierno y la que dio lugar a un pacto de gobierno que son el que ustedes conocen que es transparente que es público que es nuestra hoja de ruta y que es un gobierno siempre pensado en sus acuerdos para las personas de Castilla y León y por tanto cuando conocen ustedes el acuerdo de gobierno y los resultados son acuerdos y hoy lo vemos en el consejo de gobierno pensado para los intereses de las personas de esta tierra Hola, buenas para el consejero de Cultura y también luego para el consejero de Medio Mente me gustaría saber usted ha andado sobre la declaración bueno sobre la titularidad de la pirámide no sé si podría ahondar un poco más en este asunto y para el señor Suárez Quiñones el sindicato de comisiones obreras ha criticado que los nuevos camiones autobomba de incendios forestales no están pensados para usos forestales y que ustedes ya conocían esta situación y aún así han decidido optar por cantidad antes que calidad no sé si podría valorarnos esta crítica muchas gracias Sí respecto a la titularidad vamos a ver es que esto no se trata de emitir opiniones sino de poner unos papeles contundentes encima de encima de la mesa alguien ha sostenido que la pirámide es titularidad del gobierno italiano otra parte se sostiene que es pertenece a la hermandad de la Ribera bueno hay que poner los papeles encima de la mesa Bien respecto a quien me pregunta bueno primero parece que es buena noticia ¿no? que el objeto de de crítica de determinados sectores sindicales sea pues estas cosas técnicas ¿no? que que además no existen ¿no? los camiones de las de estas de estos vehículos que hemos puesto en marcha estos 30 vehículos autobomba son camiones vehículos de transporte de carga de tipo chasis de cabida simple dijero que cumple con las homologaciones europeas y nacional cumple con la normativa europea EN 1846 guión 2 2.2001 más la A3 2.200 y cumple con la norma UNE en 1846 vehículos contra incendios y servicios auxiliares esto está certificado tanto por la marca hay que recordar que estos camiones son vehículos de Renault Track de una marca de garantía la que tenemos mucho cariño y estima en Castilla y León y que es importante para Castilla y León y que ha certificado ese cumplimiento estricto de su objeto de su homologación y del fin para el que sirven por lo tanto no entendemos muy bien la crítica donde está y donde viene porque no se basa en hechos ciertos los vehículos están homologados para el uso que se les está dando ¿Cómo está la situación allí en estas instalaciones? Bueno, hay que recordar que la base de Puerto del Pico no es una base de la Junta de Castilleón sí que es titularidad de la Junta de Castilleón pero es de uso de los medios del Estado ahí está una brief del Estado por lo tanto bueno en principio veremos vamos a ver qué es lo que lo que se denuncia yo creo que tanto el Estado como la Junta de Castilleón está en permanente mejora de sus instalaciones nosotros lo estamos entendemos que el Estado también y por lo tanto bueno pues a la crítica sea en concreto de cuáles son las deficiencias que se denuncia pues me imagino que se responderá por parte de la titularidad de esa base del uso de esa base del destino de esa base que es estatal pero recordar que es estatal pero para el servicio de los incendios forestales en Castilla y León por tanto no es de nuestra competencia pero es de nuestra incumbencia en consecuencia estaremos atentos a cuáles son esas críticas que se hacen Sí, consejero Quiñones el año pasado la situación en Castilla y León en incendios forestales era bien distinta a la que se ha producido al menos hasta el momento este año me gustaría que hiciese una reflexión al respecto sobre todo teniendo en cuenta que la situación meteorológica o la situación está siendo bastante complicada y sin embargo parece que no está siendo ni mucho menos tan dramática como el año pasado en lo que se refiere a incendios Sí, la situación no es similar ni mucho menos es cierto que hemos tenido olas de calor vamos por la cuarta ola de calor pero no tiene nada que ver con la intensidad y con los fenómenos que acompañaban esas olas de calor que eran los fenómenos de tormentas secas vientos que llegaban a los 70 80 kilómetros por hora y sobre todo también a la sequedad que tenía el terreno las superficies y la materia leñosa que hacía que los incendios pues fueran mucho más rápidos evidentemente en su propagación que los actuales por tanto ni parecidas las circunstancias si las circunstancias fueran las mismas del año pasado estaríamos pues con problemas importantes y bueno trabajando como trabajamos en ese momento para atajar y extinguir aquellos incendios el operativo es un operativo reforzado quiero recordar nuevamente es un operativo que surge de los compromisos del acuerdo del diálogo social de septiembre del año 22 donde se acordó una inversión superior a la que se venía realizando en una senda de tres años 23, 24, 25 que no solo estamos cumpliendo sino que estamos superando porque recuerdo que este año en materia de extinción de incendios forestales en distintos ámbitos y con distintos fondos propios y fondos europeos tenemos una inversión de en torno a 143 millones de euros el compromiso eran 22,1 millones más que el año pasado y hemos cumplido con ese compromiso y hemos llevado toda la inversión posible para dar la mayor capacidad a nuestro operativo Consejero Carriedo en algunas comunidades autónomas concretamente en Valencia hay hospitales que han vuelto a decretar la obligatoriedad del uso de las mascarillas al producirse de un cierto repunte de los casos de COVID no sé si el consejero se ha referido a esto o se ha comentado algo o hay alguna previsión para esta comunidad El COVID-19 dejó de ser catalogado como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud y por tanto nosotros pues dejamos sin efecto las medidas restrictivas que teníamos vigentes hasta el momento sí que es verdad que el COVID sigue entre nosotros sí que es verdad también que la incidencia de la enfermedad pues puede haber repuntado pero su nivel de afección en términos de mortalidad no tiene nada que ver con los momentos más graves de la pandemia el que nosotros no mantengamos medidas restrictivas no significa que no mantengamos recomendaciones para el conjunto de la población sobre esta situación o sobre cualquier otra que pudiera llevar contagio de enfermedades respiratorias y por tanto desde aquí aprovecho su pregunta para recomendar a los ciudadanos que cuando tengan algún tipo de síntomas de enfermedades respiratorias y acudan a los centros sanitarios o a las farmacias pues siempre usen las mascarillas y dentro del ámbito sanitario cuando se esté cerca de personas de riesgo y se pueda producir este contagio pues siempre es recomendable el uso de las medidas preventivas que conocemos porque hemos aprendido durante todo este periodo a día de hoy no tenemos previsto establecer ningún tipo de medida restrictiva pero sí que es verdad que seguimos muy de cerca la evolución de la enfermedad y sí que es verdad que seguimos recomendando medidas de higiene para el conjunto de la población en los términos que la población conoce y por tanto que no olvidemos que la enfermedad sigue con nosotros y que es bueno la utilización de las medidas cuando la posibilidad de riesgo sea más alta bien por el carácter de vulnerabilidad de los pacientes bien por el carácter de las personas que podrían tener alguna enfermedad infectocontagiosa de carácter respiratorio Sí hola buenas me gustaría preguntar al consejero de medioambiente si tiene el dato de cuántos incendios menos ha habido este verano este año en comparación con el año pasado y cuántas superficies ha quemado menos Sí bueno di los datos antes pero los vuelvo a repetir concretamente yo hablaba de que este año llevamos forestales 796 incendios que supone un 25% menos del número de incendios del año pasado a estas alturas desde el 1 de enero contando por tanto el tiempo transcurrido en el año respecto a la superficie afectada recordé antes y reitero que la superficie forestal que incluye la arbolada y la no arbolada hasta ahora está en torno a los 2.693 con 81 hectáreas cuando la media de los 10 años era de 15.482 y respecto es decir un 83% menos y respecto a la superficie arbolada afectada este año lo que llevamos de año llevamos 438 con 17 hectáreas y la media de los 10 años era de 5.679 hectáreas que es un 92% menos ¿hay alguna pregunta más? si no hay más preguntas daríamos paso al turno de sus compañeros a través del mecanismo telemático eso es y comenzamos el turno en Segovia con Begoña Rincón de Segovia Audaz adelante Begoña hola muy buenos días a todos hace unos cuatro meses el consejero de cultura indicaba que la casa de Antonio Machado de Segovia sería declarada de forma inminente que incluso podría ser antes del verano me gustaría saber y aprovechando precisamente la presencia del consejero hoy si ya hay fecha definitiva para esa declaración por otro lado sobre las obras en el instituto duque de Alburquerque de Cuellar que se han aprobado hoy que empezarán a mediados de octubre donde van a estudiar los alumnos durante los tres meses que durarán los trabajos y por último ante los datos de intento de suicidio en Castilla y León la Junta va a tomar alguna medida o va a desarrollar alguna campaña especial o específica al respecto el expediente de la casa Museo Antonio Machado hubo que rehacerle nos ha pasado eso con muchísimos expedientes y rehacer un expediente pues tiene su trámite pero la declaración de vid de la casa Museo Antonio Machado no tendrá ninguna dificultad yo tengo una comparecencia voluntaria ante la Comisión de Cultura de las Cortes y allí voy a detallar el calendario de declaración de todos los bienes que están pendientes pero no tendrá ninguna dificultad la casa Museo Antonio Machado y sobre las cuestiones que usted me planteaba en carta general las actividades educativas en el ámbito de Cuellar no los en este momento si son compatibles con las obras en este centro educativo si las obras podrán comenzar por un ala y poderse establecer el sistema educativo en otro ala e irse evolucionando las obras compatibles con la educación o buscaremos algún mecanismo alternativo si se lo podemos confirmar a lo largo de la mañana pues se lo haremos con mucho gusto en relación con el tema del suicidio es algo que nos preocupa especialmente es una de las principales causas de muerte especialmente entre la población joven de los países occidentales y Castilla y León está exenta a estas circunstancias esto nos ha llevado a una serie de actividades y estrategias de refuerzo de los servicios de salud mental de los servicios de apoyo psicológico pero también de todo lo que tiene que ver con los factores que producen algún tipo de situación psicológica fundamentalmente saben ustedes que tenemos campañas en el ámbito de la prevención de la soledad no deseada en el ámbito de la atención a la enfermedad mental infanto-juvenil y por tanto desde aquí yo aprovecho también para que cualquier persona que tenga conocimiento de situaciones de riesgo pues lo ponga también en conocimiento de las autoridades correspondientes para el apoyo que pudiéramos prestar a este respecto porque esta es una de las grandes prioridades que tenemos que ver a la mesa que hemos venido reforzando los servicios pero que lógicamente no son en modo alguno suficientes por sí mismo por las propias circunstancias y características de los hechos que usted ha planteado Tiene de nuevo la palabra Begoña Rincón Sí, Begoña Begoña nos pedía de nuevo repreguntar adelante Sí, me gustaría saber sobre el tema de la de casa de Antonio Machado qué motivos han llevado a tener que rehacer ese expediente y por qué si se ha rechazo el expediente porque lo ve tan tan sencillo cuando han pasado cuatro meses ante algo que era previsiblemente inicialmente inminente Bueno, todo tiene sus trámites y los trámites son absolutamente insoslayables los criterios para declarar un BID han cambiado es decir cuando se instala la declaración del BID había unos criterios y ahora hay otros ahora hay otros criterios unos criterios mucho más exigentes Mire, por ponerle por ponerle un ejemplo que a mí me resulta para abismático se han declarado BID muchos conventos muchos monasterios de los que las monjas los frailes se habían ido y esas declaraciones se hicieron sin un inventario de los bienes que había dentro y eso ha tenido consecuencias desde mi punto de vista calamitosas no es lo mismo declarar BID un edificio que declarar BID un edificio con todo lo que tiene con todo lo que tiene dentro en el caso además de la casa Antonio Machado pues esto es muy meritorio por parte de la sociedad segoviana y por parte de San Quirce ahí se fueron haciendo compras que además se avalaron se avalaron personalmente hay partes de la casa Antonio Machado que entran en otros que entran en otros edificios y entonces había escrituras que no estaban que no estaban claras es decir hay dificultades hay dificultades técnicas y las dificultades técnicas existen y hay que solventarlas y eso conlleva una serie de de plazos de revisiones de informes de contrainformes etcétera etcétera pero la parte fundamental que es la consideración de que la casa museo de Antonio Machado es un bien singular y único singular y único tiene singularidades evidentes y además es único porque no hay otra de todos los escritores del 98 no hay ninguna otra casa que tenga la presencia del escritor en cuestión para que esto es un bien absolutamente es una declaración absolutamente incontrovertible damos paso en este momento a Sergio García de Soria Noticias adelante sí muy buena yo también quería preguntarle al consejero de cultura en primer lugar por el SOS que se mandaba estas semanas pasadas desde el observatorio de Borovia pidiendo que se firme un convenio a tres bandas entre la junta que creo que tiene dos puestos a media jornada o dos puestos durante seis meses la diputación y el ayuntamiento para salvar un observatorio que no es que haya muchos en Castileón y que además funciona bastante bien con los pocos recursos que tiene a la hora de atraer turismo hacia esa zona del Moncay además quería preguntarle al señor Santonja por esa propuesta del PSOE de doblar la inversión en los yacimientos de la provincia de Soria y especialmente por el yacimiento de Ambronos que hace un año dijo que la situación era bastante crítica y que se iban a ser mejoras no sé si se ha avanzado algo en eso y por último y aprovechando que estamos acasando los diferentes VIC quería preguntarle por el de la Mojía entre todas ese VIC que fue declarado VIC y a petición del dueño de los interesados la justicia lo echó para atrás porque se había tardado mucho tiempo en declarar VIC si va a volver a reactivar no sé cómo está eso muchas gracias bueno voy a intentar contestarle a las preguntas pero quiero le he escuchado con bastante dificultad que si le dejo de contestar alguna cosa es porque no le he entendido bien usted me la vuelve a repreguntar vamos a ver la situación de Soria usted la conoce usted la conoce bien hay una serie de bienes ahí el yacimiento de Ambrona Numancia San Juan Tiermes que están en una situación difícil que están en una situación muy difícil yo estuve en Ambrona y verdaderamente la situación de Ambrona es tremenda no quiero no quiero insistir no quiero insistir en ella son bienes de titularidad estatal que nosotros gestionamos si usted alquila en un piso y rompe el manillar del cuarto de baño pues usted tendrá que arreglar el manillar del cuarto de baño pero si de repente revientan las tuberías ese es un daño estructural que le corresponde a la propiedad nosotros constatamos que que el ministerio no se venía ocupando de estos bienes y entonces le pedimos pedimos que nos traspasase la titularidad porque nosotros no podemos hacer una intervención estructural en algo cuya titularidad no ostentamos el ministro aclaró además que todo esto hemos mantenido una relación y un cambio de opiniones con estos y con otros asuntos que siempre se ha desarrollado con cordialidad estamos en desacuerdo pero hemos desarrollado todo este proceso con cordialidad el ministro declaró en Soria que no iba a proceder a ese cambio de titularidad teníamos además estuvo prevista una visita del director general de patrimonio del ministerio con nuestro director general de patrimonio a todos estos yacimientos para verlo in situ la misma mañana que se iba a proceder a esa visita desde el ministerio la cancelaron hemos escrito hace muy pocos días es decir hemos escrito una carta al ministerio concretamente el el 10 de agosto recordándole que han pasado ya varios meses desde la reunión que mantuvimos en enero la carta está dirigida al director general de patrimonio cultural y bellas artes y la firma nuestro director general don Juan Carlos Prieto Bielba le recordamos que en eso las conclusiones a las que llegamos en esos en esos encuentros lamentamos que se cancelase aquella reunión y terminamos el tiempo transcurrido aumenta nuestra preocupación por el estado de conservación de estos bienes y especialmente de algunos de ellos que resultan emblemáticos ahí me preocupa mucho San Juan de Duero que en San Juan de Duero estoy el año pasado aprecié un deterioro evidente y la problemática creciente de otros bienes que se encuentran en una situación similar a Ambrona en que el estado es titular pero son gestionados por la junta de Castilla y León otro ejemplo serían los museos provinciales y le pedimos le pedimos que es urgente desde nuestro punto de vista retomar esta cuestión y es el momento para fijar una reunión en la que abordemos este tema no solo lo abordemos sino que lleguemos a alguna conclusión y alguna solución y nosotros este tema siempre siempre lo hemos tenido muy presente y lo seguimos teniendo presente y llegamos hasta donde podemos llegar y un poco más allá de donde podemos llegar pero ahora mismo es necesaria esa reunión que hemos pedido al ministerio y que suponemos no tenemos ninguna razón ni ningún indicio para pensar lo contrario que la fijaremos en unas fechas razonables en unas en unas fechas cercanas la monjía pues mira la monjía es un ejemplo de que las cosas no se pueden hacer mal es que las cosas no se pueden hacer mal a veces se nos insiste en la cuestión de que la administración es muy lenta y los plazos pero el problema de la monjía es que se hizo mal la administración lo hizo mal y el propietario fue a los tribunales y decayó y decayó la declaración de Vite por lo cual todo el proceso vuelve a empezar y vuelve a empezar en una situación mala es decir la monjía yo conozco la monjía de hace muchos años yo he conocido la monjía cuando estaba en una situación estupenda y ahora me produce verdadera desazón pero las leyes son las leyes y las leyes las tenemos que cumplir todos y cuando hay sentencias de los tribunales las tenemos que cumplir todos pero nosotros no podemos ejecutar una sentencia de los tribunales y la monjía está en esa situación nosotros llegamos hasta donde podemos llegar Terminamos este turno de preguntas con Elisabeth Alba de Ileón adelante Hola buenos días a todos en la enumeración de ayudas de la Junta de Castilla y León que hizo el portavoz hace un ratito para ejemplificar que si el gobierno de Castilla y León funciona Castilla y León funciona se olvidó quizá de mencionar las ayudas al alquiler aprovechando que están los consejeros de Economía y Hacienda y también el de Vivienda me gustaría que me explicasen dónde está el problema de estas ayudas puesto que las del 2022 están solicitadas y están justificadas y acabando agosto del 2023 están todavía sin resolver y las ayudas del 2023 están todavía sin convocar dónde está el problema cuando se van a resolver las del 2022 y cuando se van a convocar las del 2023 gracias bien bueno el problema no hay ningún problema el tema son los tiempos hay que tener en cuenta que estas ayudas del año 2022 forman parte del nuevo plan de vivienda que se firmó más tarde con el gobierno de España y por lo tanto la convocatoria fue más tarde y se abrió un plazo amplio hasta finales del año 2022 para solicitarlas en segundo lugar hay que tener en cuenta que hemos gestionado el bono del alquiler joven un bono del estado del gobierno de España pero que la gestión tuvo que hacer en la comunidad autónoma y por lo tanto confluían las dos convocatorias tienen una cierta coordinación y por esa coordinación había que resolver antes el bono joven que hemos resuelto de las primeras comunidades autónomas en resolverlo y hemos pagado ese bono joven en cuanto a insuficiente porque los fondos del estado eran insuficientes y en tercer lugar las ayudas al alquiler que van a estar resueltas en torno al mes de octubre registran una petición de 5.000 solitudes superior a la del año pasado a la convocatoria por lo tanto conlleva también una mayor complejidad y unidas las tres circunstancias hacen que lo resolvamos en torno a octubre pero con una circunstancia y es que en la mecánica de las ayudas anteriormente había dos momentos una era la resolución y otra la justificación para el pago en esta convocatoria va a ir todo en una sola resolución por lo tanto el recibir el dinero los ciudadanos beneficiarios va a estar muy cerca de la del momento de la franja en que lo recibían en la convocatoria anterior repito que es una novedad de esta convocatoria anterior que hace más fácil al ciudadano que no tenga que hacer dos gestiones presentar la solicitud y luego presentar la justificación se presentó solicitud y justificación y por tanto la resolución será global de todo incluido el pago con lo cual prácticamente el tiempo va a ser de la misma resolución que las anteriores y por tanto la convocatoria de las nuevas va a tener la misma configuración una convocatoria a final de este año para que ya el ciudadano pueda hacer la solicitud presentar los justificantes y no haya que hacer una doble tramitación más fácil para el ciudadano y más fácil para su gestión y su pronta gestión nos queda una cuestión pendiente por parte de Soria Noticias Sergio perdón si nada simplemente eso a ver si la que quedaba pendiente pido perdón por el sonido de antes sobre el observatorio de Borovia y si la Junta había recibido ese SOS para potenciarlo y para que nos quede como un informador turístico durante todo el verano no sé si la Consejería de Cultura tiene constancia de esto si se está trabajando mal le sigo escuchando muy mal pregunta por el observatorio de Borovia por el observatorio de Borovia he entendido como que proponen desde el ayuntamiento con datos personas tipo parcial junto con la diputación bueno usted lo está diciendo muy bien son propuestas y las propuestas hay que considerarlas aquí estamos tres instituciones en este en este asunto una última cuestión ya si es la última pregunta referida a la pregunta que hizo Begoña sobre Segovia de Segovia Udaz confirmarle las apreciaciones iniciales que le hice en relación con el centro duque de Alburquerque en Cuellar confirman que efectivamente es compatible las obras de mejora en el centro con la actividad educativa en el mismo y que se tomarán por parte de la consejería las medidas en materia de seguridad que correspondan para garantizar esa competitividad entre la educación y la mejora en el centro siempre es complicado mejorar instalaciones cuando se sigue prestando el servicio pero a veces es necesario e imprescindible si lo queremos mejorar perdimos disculpas porque lógicamente supone una dificultad para la actividad ordinaria pero lógicamente al final merece la pena el esfuerzo porque el resultado final pues es mucho mejor del que tenía inicialmente Muy bien pues si no hay más preguntas en la sala terminamos aquí muchas gracias a todos gracias 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 gracias